Pero la de soles, no, la de soles, nosotros esperamos a que haya cierta cantidad de bolsas y un poquito de la vida en el trabajo, porque se imaginan que la de la de la de la de esto Como, o la de esta, yo esto lo haré en la cemento con una torta cerrada, como todo eso de, de, que se pierde el trabajo Gracias por ver el video.